En vista de la herencia gloriosa que puede ser suya, ¿qué rescate dará el hombre por su alma? Puede ser pobre y sin embargo posee en sí mismo una riqueza y dignidad que el mundo jamás podrá haberle dado. El alma redimida y limpiada de pecado, con todas sus nobles facultades dedicadas al servicio de Dios, es de un valor incomparable y hay gozo en el cielo delante de Dios y de los santos ángeles por cada alma rescatada, un gozo que se expresa con cánticos de santo triunfo.